Está Giancarlo Cuadritzi, como siempre, todos los miércoles aquí, porque hablar de la niñez y proteger lo más vulnerable que tiene una sociedad y lo que más hay que cuidar es importante, ¿no es así? Sí, sí, y quería, bueno, llamar la atención sobre... porque uno se preocupa cuando sale el OAN, cuando salen los casos resonantes, ¿no? Y que luego tratamos de hacer una ley con su nombre para tratar cuando sale a la superficie, ¿no? Pero es un problema que si no lo tratamos constantemente a lo largo del tiempo con políticas de Estado, e insisto con esta idea de políticas de Estado que requieren formar profesionales, generar institucionalidades, generar demandas de estas institucionalidades y proteger en todo el circuito, ¿no? Digo, para que los niños sepan cómo manejarse con los adultos, que los adultos sepamos a dónde recurrir, que tengamos confianza en quienes tenemos que recurrir, que tengamos respuestas. Bueno, es algo que no lo podemos ir haciendo a los borbotones, pero sobre todo es algo que tenemos que defender en la medida en que cuando algo se construye y relativamente funciona, si se desarma eso, es un inmenso retroceso, ¿no? Entonces, bueno, quería aprovechar esta atención que está puesta por este drama terrible, ¿no? Para reflexionar que sin un Estado presente que genere políticas de Estado que se sostengan a través de los gobiernos, las niñeces se convierten en mercancías, ¿sí? Hoy a la noche me... Hoy a la noche, sí, pero a la noche todavía, porque a las 6 de la mañana todavía es de noche, estaba pensando, digo, a la noche me acosté pensando en cómo encarar este tema y me desvelé así 6 de la mañana y recordé una novela de hace tiempo, ¿no? De Nanda Asi, el anatomista, ¿no? Una novela muy interesante donde el autor describe noveladamente el descubrimiento allá por el 1500 de Clitoris por un médico, ¿no? Y hace algunas descripciones históricas muy, muy interesantes de las que le voy a compartir una que es horrible, como esto que está sucediendo, pero que espero que ayude a llamar la atención, ¿no? Y relata una situación en la que el Papa de aquel momento estaba enfermo, entonces se hace traer a una mujer recién parida, digamos, con un bebito recién nacido, al que lo convierten en santo luego de cortarle la cabeza al bebé, darle la sangre de este bebé al Papa y luego hacer que la madre lo amamante al Papa, ¿sí? Bien, esta imagen crudísima me parece que revela qué es lo que sucede con la niñez en la medida en que no se los considera niños y en la medida en que... No se los considera sujetos de derecho. Bueno, en campaña y durante todo este fin de semana, lo hablamos acá, estuvo circulando un video recordando la campaña en donde Patricia Bullrich era la que decía los referentes académicos de quien también se postula para la presidencia, bueno, habla de que los niños se pueden vender porque son considerados una mercancía, ¿no? Y también estuvo circulando otra charla que tuvo con Ernesto Tenenbaum donde le preguntan qué pensás de la venta de niños. Bueno, no sé si estamos para darnos esa discusión. Pero, ¿en serio? ¿Viste cuando decís, en serio? ¿En serio tendría que haber algún momento en el que se pueda dar esa discusión? Sí, claro. En la medida en que desmantelemos lo que protege los derechos, aquellas personas que son más vulnerables van a quedar a merced del mercado, ¿no? Las personas mayores a merced de la esclavitud, en empleos donde van a poder ser contratados de cualquier manera, pero no me quiero distraer y quiero focalizarme en esto, ¿no? Digo, hemos dado un espacio importante cuando sucedió lo del plan de embarazo no intencional en la adolescencia que sigue exactamente igual. Ayer se realizó una reunión en el Consejo de Adolescencias y Juventudes, la dirección de Adolescencias y Juventudes, del Ministerio de Salud, donde el Consejo Juvenil plantea, trata de instalar el tema y decir qué pasa, como lo había dicho antes, qué pasa con el Planenia y ahí alguna diputada que estaba participando del tema y dice, no, no, ojo, no digan que se acabó el Planenia. Porque es verdad, el Planenia sigue, pero lo que hacía que el Planenia funcione, es decir, las personas en el territorio, la proximidad, ya no está más. Algo parecido está pasando con el programa Patrocinar, ¿sí? Hoy tuve la oportunidad de conversar con Andrea Cuaranta, la exdirectora del programa que se licenció en marzo, que me planteaba desesperada, digo, hay mil niños que están bajo este programa. ¿El programa Patrocinar qué hace? Patrocinar, el programa Patrocinar patrocina exactamente, jurídicamente, situaciones de abuso sexual infantil en niños y en adolescentes. No solo patrocina esa situación, sino que las atiende con un equipo interdisciplinario que provee, además, digamos, abogados para distintos temas. Por ejemplo, cuando se trata de hacer la revinculación con la persona abusadora del niño, que si no hay una protección ahí, esto se puede hacer muy fácilmente, digamos, y el niño vuelve a estar con la persona abusadora, o el divorcio de la pareja, o la atención psicológica, la inclusión educativa, lo que hay que hacer para, efectivamente, que un niño sea un niño y no una mercancía que está a disposición de cualquier persona que tiene más poder y puede hacer de esa persona, decimos nosotros, de esa persona de derecho, entendemos nosotros, pero que desde otra mirada puede ser alguien que tiene menos poder de quien pueda abusar como quiera porque tenga más poder. Y esto es importante también, ¿no? Digo, hay como cierta idea, con el EÑA lo decíamos, bueno, claramente, el plan de embarazo no intencional en la adolescencia va a funcionar más fuertemente con aquellas personas que no tienen acceso a métodos anticonceptivos, que no tienen acceso a servicios de salud, que no tienen acceso a través del dinero, ¿no? Pero en este caso, el abuso sexual infantil, no se trata de tener dinero o no tener dinero, se trata de tener protección del Estado o no tener protección del Estado porque los abusadores en general son familiares o personas del entorno, digamos, y esto atraviesa todas las clases sociales y cuando la clase social es más alta incluso, los abogados son más caros y la protección del adulto es mucho más fuerte que la del niño. Entonces, digo, hace falta que haya un Estado que esté protegiendo esto. El programa Patrocinar, que estaba teniendo, insisto, mil situaciones, está siendo paulatinamente desguasado, el último mensaje es a las personas que están contratadas, y esto es gravísimo, digo, tenemos que decirlo, en un momento en el que se lleva a pensar que el Estado es un gasto, que si las personas que están trabajando con niños, niñas, empresas que son larguísimos y muy difíciles, que requieren mucha formación, están bajo una situación de contrato laboral, puede pasar lo que está pasando ahora que le dijeron, tienen tres meses para cerrar estas situaciones. situaciones que sabemos que llevan muchísimo tiempo y que van a hacer que estos niños lleguen a la situación del juicio sin ningún tipo de protección, pero que además, y esto también es muy importante, estamos dando un mensaje que dice, bueno, importa, digo, los que pueden defenderse se van a defender, los que no pueden defenderse, ahí los tienen, dispuestos en un mercado de personas que dejan de ser personas. La lógica del mercado por encima de cualquier otra cosa. Y pensaba, digo, después escuchás discursos, ¿no?, donde defendemos la vida desde el momento de la concepción y están contra el aborto, pero pasan estas cosas, después no hay comida a los comedores, ¿no?, para los pibes. Y hay que decirlo. Y ahí puede seguir, ¿no? Están contra el aborto público, legal y gratuito, y voluntario, ¿sí?, porque no los he visto pronunciarse si alguien va a una clínica, que bueno, sabemos que, sí, puede ser que se pronuncie, de hecho, en algunos países ya se están pidiendo penas gravísimas para las personas que abortan, digamos, pero claro, son las personas que abortan en un sistema público, porque si lo hacen en un sistema privado nadie se entera. Entonces digo, esta cuestión de clase también es clave, ¿no?, ponerla en agenda. Y también lo que me preocupa muchísimo es el poco lugar que tienen en las agendas estos temas, estos temas que son gravísimos. Sí, ayer hablábamos acá en el programa, es que son tantas las ventanas que se abren todo el tiempo que me parece que incluso, hablábamos, recién hablamos con Daniela Arroyo, la oposición tampoco sabe para dónde mirar, ¿no? Estamos a horas de que se apruebe una ley que va a cambiar la vida a muchos y que va a beneficiar a muy poquitos y ahí estamos, ¿sí?, o con un presidente que no está gestionando, está viajando hace tiempo recibiendo premios para él, donde se anunciaron 50.000 despidos que son estos contratos así como este programa que estás mencionando y otros tantos. Ayer hablábamos con gente del PAMI, ¿sí?, y vas a cada dependencia donde se va desmantelando todo de a poco y donde todo, porque esta también es la idea y esto sí lo explicó mi ley, es que todo termine en el ámbito privado. El ámbito privado es que vos dirimís tus conflictos, a ver, ¿qué es el no Estado? Ponemos el ejemplo, la superintendencia de salud, si mañana vos tenés prepago o no y no te quiere operar, bueno, resolverlo en la justicia, anda ahí, peliate en la justicia, ¿por qué tengo que intervenir yo? También se han cerrado los centros de acceso a la justicia, ¿no?, porque el Ministro de Justicia dice, no, para eso está la justicia, ¿para qué vamos a poner algún centro en algún barrio marginal, marginado, mejor dicho, para que las personas puedan acceder a la justicia, ¿no?, que vayan directamente. Sabemos que no funciona. No, no funciona. Lo que sí es grave es que las personas que son privadas de estos derechos son personas que también han sido privadas anteriormente de su capacidad de agencia, de su capacidad de recurrir a los hospitales, a la justicia, a los servicios de salud, a los servicios educativos, que si no generamos las mediaciones necesarias, van a seguir invisibilizadas, ¿no?, insisto en el mecanismo perverso que es no vamos a dar de baja el patrocinar en este caso, ¿sí?, porque si no va, sigue estando, si yo salgo a decir hoy dieron de baja el patrocinar, van a salir a desmentirme, o el Inadi sigue existiendo, o el Inadi sigue existiendo, o el Enia sigue existiendo, pero sigue existiendo sin capacidad de resolución, no hay directores nombrados a nivel nacional, entonces tenemos a ministros secretarios, a los altos cargos, digamos, a nivel nacional, que se nombran, que se nombran sin ningún tipo de experiencia, digamos, en situaciones donde hay que tener muchísima experiencia, y en esto insisto, en la política de Estado, digo, un director, un secretario, bueno, tienen que estar, tienen que ser cargos que requieran una carrera, que requieran, que sean casi inamovibles, digamos, pero que tengan una calidad, nosotros hemos tenido, digo, seguramente, como nos pasa mucho, son profesionales muy comprometidos, que están ahí en la carrera, en la función, pero que van cambiando cuando ahora lo sacan y ponen a otras personas. O renuncian, ya se fueron más de 40 funcionarios que tienen firma, que aparte por eso, la gestión pública tiene firma, tiene un circuito. Pero las direcciones están sin nombrar, entonces las personas que firman no están, entonces lo que se evidencia es que el Estado no funciona, claro, el Estado no funciona porque lo estás desarmando, porque no estás nombrando a las personas que lo hacen funcionar, porque no le estás dando financiamiento, y eso no es la ausencia del Estado, eso es la presencia del Estado funcionando de un modo perverso para destruir al Estado, pero lo que es más perverso es que yo digo esto como una denuncia cuando el otro lo dice como una virtud. Y esta, no sé si insisto con esto, si han tenido la oportunidad de conversar con psicópatas, es lo que hacen, dicen lo que van a hacer, de modo tal que cuando vos les digas que lo estás haciendo, te dicen, sí, claro, lo dije y lo estoy haciendo por tu culpa, porque el Estado es ineficiente, porque el Estado no funciona, entonces lo voy a desarmar. No, si el Estado es ineficiente y no funciona, lo que hay que hacer es que sea más eficiente que el Estado. Mejoralo. Hay que tener más y mejor Estado que es un reclamo de todas las organizaciones del campo social, porque sabemos las organizaciones del campo social, del campo nacional y popular también, que sin Estado no hay derechos, ¿no? Entonces necesitamos tener un Estado mejor. Digo, es alarmante que se esté dando de baja el patrocinar así como millones de cosas, pero que bueno, uno puede trabajar una por vez y quiero llamar la atención y quiero llamar la atención esto, ¿no? Digo, los niños sin políticas de Estado que se mantengan gobierno tras gobierno y que sean cada vez mejores, más enraizadas territorialmente, con mayor institucionalidad, con mejor presupuesto, con mejor formación, los niños, las niñas y los adolescentes tengan la edad que tengan, van a terminar siendo una mercancía que va a poder en algún caso ser víctima del abuso sexual, en otro caso víctima de la trata, en otro caso víctima de la explotación a través del reclutamiento de bandas narcocriminales o de, o de, o de, ¿no? Digo. Giancarlo Cuadritzi, como siempre, clarísimo y muchísimas gracias por darte una vueltita todos los miércoles por acá. Aquí está nuestro psicólogo también especializado en psicología social analizando estos temas un poquito más en profundidad.